Hola a todos amigos de Vídeas en Red, esto es el iPad y la aplicación que se está ejecutando es Ustream. Ustream, que lo podéis ver aquí, es una aplicación de streaming de vídeo y la gente sube todo tipo de contenidos. Están los contenidos personales, pero también hay un tipo de contenidos que son realmente programas de televisión que se emiten, que se difunden vía Ustream y que tienen una audiencia bestial. Uno de ellos es el de Chris Pirillo, que se comenta mucho dentro del mundo de los blogs. Y esta es la segunda o tercera vez que lo veo, que es Tweet Live, que habla un poco del mundo de la tecnología y tiene un panel de gente que sabe de lo que habla, a diferencia de lo que vemos en la televisión. Hay un tío de Cult of Mac y está muy interesante. Si más o menos chaporreáis el inglés y si queréis aprenderlo, pues la verdad es que es una forma interesante de aprender o mejorar tu inglés mientras estás viendo cositas que te interesan. Ustream está para Android, para Mac OS. Una de las cosas que yo hago mucho también es, mientras estoy en la cocina, estoy fregando platos o estoy haciendo cualquier tarea rutinaria, como por ejemplo planchar, que estaba planchando, pues me pongo esto. Hay gente que emite, por ejemplo, dibujos animados. Si te interesan mucho los Simpsons y no te importa demasiado escucharlos en español con acento latino, pues hay gente que está emitiendo prácticamente las 24 horas episodios de los Simpsons. Y si eres como yo, que me he perdido casi todos, pues puedes echar un ratito de plancha o de algún trabajo más o menos manual que no te exija mucha concentración, pues puedes verlo. Esto es, sin duda, compañeros, la televisión del presente. No del futuro, del presente. Además, os digo una cosa. Funciona con una fluidez bestial. Es una auténtica gozada. Bueno, pues eso es todo. Un saludo y seguimos viéndonos en vidasenred.com. Hasta pronto.